¿Esto ha sacado el arma sola o me lo parece a mi? Creo que hay movida Hola No veo nada raro Gracias por la chatarra Tain, macho, para ser un campero estás un poco demasiado en medio, a veces, ¿no? Bueno, bueno, no, 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 loca Quería, vamos a poner las habilidades primero Descomponer a los enemigos enemigos, no, lanzarlos, por eso está mejor Uno los atreve, otro los lanza, bien me parece ¡Qué lagazo más grande me acaba de dar en cuanto les he mandado las indicaciones! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Eeeh! Oye ese, se ha auto destruido ¿Alguien más? Menudo cordón policial de mierda, si no pueden mantener aquí a los lunáticos asesinos fuera ¿Para qué poner un par de guardias a la de cada puerta? ¿Para qué? ¡Está buenísima! Está buenísima ¿Dónde lo enviaste? ¿Crees que la voy a betrayar? Ella me va a hurtar de maneras que no se puede imaginar El nombre del barco Tu vida se mantiene en la respuesta, lieutenant Tú puedes matar a mí, pero uno de nosotros te llevará a ti, Destacar ¡Dustacar! ¿Qué es el nombre del barco que se dejó en ella? ¡Vamos al cielo! ¡Ah! ¡Farga la paz en la hermosa de la de la de la de... ¡Buen trabajo! Me gusta su estilo Mi nombre es Samara, serviente del Code Justicar Mi coche está con estas chicas eclipsas, pero veo a tres personas bien abiertas antes de mí ¿Estamos amigos o enemigos? Yo soy el Comandante Shepard, y necesito tu ayuda con una misión crítica, Samara. Me honra, pero estoy en el medio de una investigación. Necesito que ayudarme a tomar a los colectores. Los colectores son un enemigo valiente. Me gustaría probar a probar contra ellos. Pero busco un fugitivo increíble. Si es Jack, ya la tengo yo. Lo he encabezado aquí, pero las hermanas eclipsaron a ella. Tengo que encontrar el nombre del navegador que la dejó antes de que el camino vaya caldo. Quiero que estés capaz de ir con el humano, Justicar. He sido ordenado llevándote a la custodia si no te vas a ir. Te riesgas mucho por seguir tus órdenes, detective. Lamentablemente, no tendré que resistir. Mi código me obliga a cooperar contigo por un día. Después de eso, tengo que volver a mi investigación. No seré capaz de liberarte de eso pronto. No seré capaz de pararme. La Samara tiene las pupilas de los ojos más grandes que el resto de la Sasari, me lo parece a mi. No seré capaz de volver a mi estación. Y supongo que tengo que llevar a ti conmigo. Gracias, Shepard. Bueno, vamos a torturar topos espaciales. La verdad es que la idea me entusiasma. ¿Dónde coño estás, estúpido topo? Diez a uno que se ha ido de aquí y tengo que seguirle por algún puto lado. Míralos, ni rastro de topos espaciales. ¡Dale la espalda un momento! ¿Has visto algún topo espacial? Ni se digna mirarme. ¡Eh, eh, eh! ¡Tú eres un topo espacial! ¡Mira, mira! ¿Eres tú? ¡Buh! ¡Qué grave error has cometido! ¡Topo espacial! ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, me he quedado mirando un momento al intento! Me he quedado sin normal un momento y no le he dado al R2. ¿Pero por qué no le he dado al R2? ¡Oh, por qué! Te lo juro, se llegó a haber guardado antes de hablar con este tío. Reinicio nada más que para darle al puto R2. Pienso machacar a R2 en todas las conversaciones a partir de ahora. ¡Eres! ¡Tienes razón, clan Earth. Estoy desesperado. Tengo nervios mercos después de mí, y ahora este Asari Justicar. ¡Vamos a hablar! Me agarré el químico en el Ilium que aumenta los poderes bióticos en combate. Pero... también es tóxico. Puede haber, um... olvidado de mencionarlo a la Eclipse. Así que están perturbados y quieren matarme. ¡Pues te jodes! Suena como que eres un escándalo, y tus acciones finalmente se acercan con ti. ¡Verdad y verdad! Pero no he sobrevivido como mercante tan largo, sin ser capaz de decir cuando hay un negocio en el final. ¿Quieres algo? La Eclipse recientemente se acercó a alguien fuera del mundo. Necesito el nombre del barco que dejó. No sé sobre las personas que se acercan operaciones. Deben mantener los registros en su base. Tengo un cartón que me mandaron para traer mis productos. Bueno, tuve que volver a la Eclipse, pero acabé de hacer un café. ¡Qué casualidad! Bueno, la mía, ese para este entusiasmo. Puedes hacerlo. Pero cuidado. Cada Eclipse comienza un murder para obtener su uniforme. Todos son peligrosos. Hay que mirar. Los policías no lo admiten, No, no, no. Creo que es por el ascensor por donde tengo que ir. No, tengo que volver a entrar aquí. De verdad. ¿Qué demonios? Ah, vale. Ahora sí es el ascensor. Que estafa macho. El ascensor es el camino a todo, macho. Más efecto. La gente se mueve por ascensores. He hecho de menos el Rapid Trans. El Rapid Trans es una cosa que tendrían que volver a meter. Tendría que ser como... Vas a la estación esta de Rapid Trans. ¿Quieres ir a... No sé qué... A hacer la misión esta? Sí, sí que quiero. Gracias, ¿no? Tengo que recorrerme todo andando y perderme otra puta vez. Porque cada vez me pierdo. O sea, estoy yendo aquí... De oído. Totalmente de casualidad. Me gusta cuando sacas el arma directamente, sepa. ¿Pero qué haces tú ya aquí disparando? En modales son estos. Joder. Las puertas son para los débiles. Asómate al hueco. 10 a 1 que puedo tirar el triángulo. Puedo tirarme directamente. No, no le apetece. Lo comprendo. Chepard, mi escena es confirmado que el compound químico va a aumentar bióticos. Sin embargo, la exposición concentrada causa un daño severo. Recomendo la exposición limitada. La toxicidad es buena en pequeños... ¡Oh, no tenía que haber hecho esto! Me he equivocado. Ah, toca leer los botones al azar. Sal de aquí. Oye, la puta toxicidad. Que esté baja es bueno o que esté alto es bueno. No sé por qué el nivel de toxicidad antes estaba al máximo. Debe ser un bug. A ver, esa caja se rompe, ¿verdad? Hala, todos junticas. Ah, métete en la cobertura, por favor. ¿Qué habilidades teníamos? Que ya no me acuerdo. L2. Ah, entiendo. Baca 20. Buen trabajo. Algo que me deis por aquí. Algo. Vale, mejor que no le peguemos a eso. Hola. ¿Nadie más? No. Escopeta de asalto... Ah, la cimitar, guay. Me la pido. Está detrás de esta puerta. ¡Hola! Soy alguien susurrasiano de los que me vean. Vas a morir. Tiene miedito, ¿qué hacer? Empezará a machacar el R2. ¿Por qué te vas a separar, tío? Ah, gracias. Espera, espérate. No he tirado mi arma de una vez. He pretendido de, porque las otras sisters de Eclipse estaban mirando, pero no realmente me tiré. Estás en un uniforme enemigo y te voy a matar. No soy uno de ellos. No lo sabía. Pensaba que ser Elnora, el mercenario, sería genial, pero no sabía lo que eran realmente. ¿Qué te gusta? R2, te he visto, esta vez te he visto, esta vez te he visto. ¡Maldita a ese chico! ¡Maldita a ti! Esta vez he visto el R2. Rebeldía por matar a un enemigo que quería matarme. Tiene todo el sentido del mundo. Daño biótico me gusta. A ver, armas pesadas. ¿Esta sombra no debería ser algo que debería haber cargado y no ha cargado? En realidad, ahora macho, la verdad es que me mola. Los poderes bióticos no les afectan tanto a las Asari. Son bióticas. No, no, no. No, no. ¿Qué te pasa? ¡Está muerto! ¡Se ha muerto! ¿Me querías tirar una de estas? Yo también tengo, mira. A ver, le da igual. Eh... El hielo mola. A ver... ¡Oh, oh, oh! Estoy tóxico de la hostia. A ver, la tengo... ¿Por qué se me ha cambiado la escopeta aquí arriba? Bueno, va siendo hora de probarla. Vaya que vamos. Hay más de los que pensaba. Te vas a morir. ¡Gilipollas! ¿Todo bien? Todo bien. Guay. Por si lo necesitaba, que va a ser que no. Pues pirateemos. Me he equivocado. Me he entolao. Parecía que era esa, pero estoy un poco ciego a veces. Oye, oye, oye. Que no le he dado para abajo. Que desgraciados. Esto me hace lo que quiere a veces. Ya está, macho. Casi me la lían porque... Le ha dado eso para abajo automático, macho. Eh... Esto nos ha servido para... Por aquí no es. Ah, coño. Escaleras. Dame la ametralladora. La verdad es que la escopeta está bien, pero tiene demasiadas pocas balas como para que sirva para algo. Sí, vale para un momento, pero... Se te va a gastar enseguida. No lo hagas a ver. No. Tu cuerpo es oro. Como debería ser. No te había visto. Perdona. Pues no uses habilidades. Au. Au. No tendré a nadie... Efectivamente, míralo, aquí en el ángulo muerto del ojo, si es que no os vaya. ¿Se hacéis algo también, aliados? Así me gusta. ¿Todos muertos? Bien. Ya está aquí con las habilidades. No tires, no... No estoy contento. ¿Qué falta? Oye, ¿es objetivo tan grande? Una puta aeronave, míralo. Que lanzar rayos, ni que lanzar rayos. Matar a esa, anda, que no quiero gastar el arma. Voy a dar un empujoncito yo también. No pasa nada. Vale, esa aeronave no me gusta que se esté yendo. Creo que me he puesto un poco pronto yo el arma esta, eh. Esta es la pistola que también la tengo para algo. Que no estoy metido en la cobertura, guay. Au. Joder, el tonto. ¿Quién es el tonto? ¿Tú? Creo que le ha tirado al barranco. No sea verdad. Vale, sí que es verdad. Me gustan mucho los misiles a esta gente. Oye, Alberto, no tengo puesta la munición criogénica. Se da una idea. Uh, qué fiesta. ¡Estoy loco! ¡Está! ¡Está! ¡Está en pedacitos! Y al final la nave esa que estaba por ahí, a lo mejor si la destruía me daban algo. Esa es la que matamos antes. ¡Está en pedacitos! ¡Está en pedacitos! ¡Está en pedacitos! ¡Está en pedacitos! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo esperar para ver alguna acción real! La próxima vez que voy a casa, mis amigos van a estar tan jealousos. Elnora era el matrimonio. Estabas correctamente. Estabas correctamente. Estabas correctamente. Elnora es la que hemos matado antes? La tontica. ¡Estamos encontrados! ¡Joder! La gente. ¡Hala! ¡Cuidado! ¡No puedes llegar al objetivo! ¿Tienes que nos ayuden a hacer? ¿Alguien más? ¿Algo más que matar? No veo a nadie. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ha vuelto! ¿Te gustan los láser? ¡Claro que te gustan! Yo me voy a esconder. Eh... Ir pegándole vosotros. ¡Hala! Yo superviso. ¡Madre! ¡Ah! ¿Pero cómo me...? ¿Se juraría que no estaba disparando? A lo mejor el fuego ese que me había prendido no era de adorno. A lo mejor me estaba quitando vida. Tengo que recordar dónde estaban los Medihel para tomármelos de vez en cuando. Pero el láser me parece que no es la mejor opción de un mundo contra el bicho este. No le quitaba tanta vida. Pero va a quitarle bastante más. A ver, ¿dónde me han respawn... ¿Dónde coño estoy? Vale. Creo que estamos al final del todo. Fresco y tú muerto. Vamos a volver a probar el láser. Ahora he vuelto a cambiar de sitio. Pero antes ha funcionado regular. ¡Oh! ¡Esta cobertura también se destruye! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Pues dónde demonios! ¡Pues con dos cojones y al toro! ¡Dime qué está! ¡Hola! ¡Aquí no hay nadie! ¡Pues tira misiles! ¡¿Y qué?! ¡Au! 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 Podéis pegarle si queréis también, eh. ¡Vamos a ver una cosa! ¿Tenéis las armas adecuadas? Esto no le va a hacer nada. Esto tampoco le va a hacer nada. Bueno, estas habilidades no le van a hacer nada. O sea, las habilidades me da igual usar las que no. ¿Tú no huyas? El láser este va a durar menos. Creo que ni siquiera le estaba dando. Estaba mucho lejos. ¡No! 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 Bueno, demasiado para el láser. Tú llevas una escopeta, bien. Vas a hacer mucho con eso. ¡No! 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 ¿Te vas a morir ya? Gracias. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué había. Qué había. Qué había. Robar, 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 robar. Pensaba que había que ir dentro del mapa. ¡Hala! ¿Qué fama? ¡Hala! Ahora hay nave. Ahora no. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Bueno, venga. ¿Y eso lo hemos matado para qué también? Recordármelo. ¡Uh! Baterías. Lámela para tener energía. Vamos a poner la pistola, que estoy regular de munición. De hecho con la pistola tengo una puta mierda de munición también. Vamos hackemos esto. ¿Para qué voy a...? ¡Hala! Venga, cancélalo. Si no pasa nada. Ahora he cambiado todo de sitio. Me equivoco con los putos botones. A ver, la C con la C. El cono este para abajo. Y esto de aquí. Vale, excelente. No pasa nada. Está bien. Menos mal que esta puerta era obligatoria. Si no la había cagado por tocarle aquí a los botones sin saber. Esto parece como un manifiesto de transporte. Se muestra que la fuerza de Pitney soldó 2000 unidades de Minigen X3 en el Eclipse, junto con 600 unidades de roja roja. Esta no es la información que Samara necesita, pero se provee que Bolas es un crimen. Estoy seguro que el detective Anaya estaría interesado en esto. Pues bueno. Vamos, que tiene que haberle dado el R2 en el estúpido topo y me fallaron los reflejos. Eso para prestar más atención cuando estoy aquí en las conversaciones. Que no se me olvide que puedo matar gente aquí a disto y siniestro. Eso es lo que no lo hubiera matado. Lo hubiera amenazado. Lo hubiera pegado un disparito en la pierna. Yo que se lo típico. En la rótula para que no pueda andar nunca más en su vida. Pero bueno. Mira por donde vas topo macho, que encima que eres pequeño vas mirando al suelo. Yo soy un dios biótico. Yo pienso cosas... Y ellos suceden. ¡Fíjame, criaturas más bajas! Porque yo soy biótico. Que yo también soy biótico. Mi compañera Jack es una biótica de la hostia que te parte la puta cara. Zane también es biótico. Somos más bióticos que tú seguro. Y además más altos. No sé qué drogas tienes, pero siga atrás y no te voy a disparar. No te preocupes tus palabras escándalos. Yo soy un gran viento que se mueve todo frente a mí como un gran viento. Un gran viento. Un gran viento biótico. Sí. El Asari injectando tantas drogas en mí fue terrorífico. Pero luego me empezó a sentir mi granidad. No sé. Los muchos son ríos cuando me fallecerán. Pero no saben lo que sé en mi cabeza. Pero sé que soy increíblemente poderoso. ¡Suscríbete! ¿Crees que tú parte del grupo de Pitney de Forestry? Cuando me fue mortal, trabajé por Pitney. La pobreza probablemente se preocupa de que no he vuelve. Él no dijo nada sobre ti que irse mal. No quería quedarse aquí. Entré la impresión que Pitney prefiere dinero a amigos. ¡Bah! Voy a hacer una justa recompensa a su pueblo. Pero primero... El líder de estos mercaderos está en la siguiente sala. Deberías acostarte. La Wissea te hará aparte. Toma una besa, te sentirás mejor. ¿Estás malo? ¡Estoy inestable! El pez de su sangre biótica será el último paso de la vida de Dios. No le pegue al otro no voy a curar a este. Que se muera. Si no sabe ni andar bien. ¿Puedo comparar con la máquina? No. Ni siquiera lo hemos podido ver explotar, pobrecito. Qué hay por aquí, qué hay por aquí, qué hay por aquí. Nada, nada. No pienso cambiar de armas con lo que voy a ir. Vale, demonios. No, sí voy a cambiar de armas porque... No, el láser funcionó regularmente. Funcionó bien contra el helicóptero. Parecía que no, pero solo tenía armadura. O sea que funcionó bien. Y... Hasta luego. Se ha muerto ya el topo. Ay, que le tira una tracción. No hay nivel. De esta forma no se jugó 15 créditos Jack, tampoco se jugó demasiado. O sea que... Ha oído lo del resto aquí, solo US Forest. Players no se quedaron. Everybody had to know. No hay nada ni nada risent EXEC interruttó. No hay nada ni 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 nada. A propósito, hemos sub lounge que viene un PSAT. Se creen muy duras las asares estas Voy con la pistolita Que ahora mismo no es momento de pistolita ¿Qué cojones? Vamos a darle el tratamiento Del láser Atacarla mientras para despistar, aunque con los poderes bióticos creo que vamos a hacer Nah Me gusta el láser Me he pasado Ah mira, hemos matado a la protagonista Ante que a los masillas Patético Con el topo si que puedes, pero claro, viene aquí el tonto Con el láser y ya, ya nos acojonamos Ala, 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 estáis disfrutando Vosotros, eh ¿Alguien más? Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos Eh, pensaba, pues nada Esperaba un poco más, salas anteriores Me han costado más Uh, robar Vamos a ir Vamos a golimmear un poco mientras Vamos a respirar gases tóxicos también Delicioso ¿Qué es esto? A ver Oh, míralo ¿Queréis iros sin piratear? Pobres irlusos ¡Gracias! Gracias.